bueno el día de hoy va a ser un super simple, de todo en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal entonces lo más importante cuando empiezan el video ya saben si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando como yo por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos entonces teniendo la campana activada van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, si les comenten bajo el video y los veo pronto aprieten la campana, no se olviden Hola chicos como están el día de hoy aquí en Chagallet chicos vamos a continuar con nuestro juego ahora hay algo que a mi por lo menos no me gusta dentro de lo que llevo puesto que la verdad que lo voy a sacar porque no me gusta, no se si puedo sacarlo tampoco lo vimos en el episodio anterior pero realmente, bueno mi opinión personal dentro de este juego es que no es malo, me entiendes? no es un juego que, no se no me deja sacarlo ahora, no es, a ver llevemoslo al caso de la gente, de la opinión que da la gente para mi parecer las pantallas de carga son razonables, no son nada del otro mundo nada muy difícil osea nada muy largo por decirlo de alguna forma eso es uno lo segundo me gusta el mundo abierto veo que el servidor funciona bien, no creo que el servidor funcione mal vean los videos que han visto y ya se dan cuenta de que no pasa nada no se, no me quejo de las pantallas, no me quejo del funcionamiento de los servidores que son dos cosas que se habían quejado eh, tampoco me quejo del bc porque el bc te ayuda, obviamente es comprable, es un negocio, es un juego tienen que, el juego es caro de por si, son 80 dólares el juego, más el bc que quieras comprar esa tasa gastar probablemente 180 dólares si es que quisieras tener 400 mil eh pero es pero es un juego, osea pueden jugar y llegar a ganar su bc, me entienden no es eso, osea tal vez no lo van a tener todo en un segundo porque no lo van a tener todo en un segundo ehmm pero da lo mismo fíjense que no todos tienen mis zapatillas tienen las zapatillas normales entonces eso igual es un, es como algo genial voy a entrar en entrenamiento si o si porque quiero conseguir baggage que son como insignias, no? que las quiero conseguir yo, yo realmente si le voy a dedicar tiempo al juego y no voy a quejarme de lo que opina la gente porque la verdad que no tiene sentido alguno, en serio el juego es muy bueno chicos, no, no tiene, osea las quejas que las quejas de la gente, simple y llanamente porque claro no porque no quieren, osea porque no, no quieren pagar por decirlo de alguna en alguna forma ehmm puedes ganar distintas insignias ehmm no quieren pagar y piensan que porque el tipo pagó es mejor tal vez si pero no se realiza 10 movimientos por debajo desde el poste contra un defensor dice 7 segundos por intento intenta un éxito bonificación por anotar con tiros con reverso en el poste y se presiona LT sube al poste mueve y mantén L a izquierda o derecha en dirección al aro luego presiona x pareciera que muchas cosas se hacen con LT osea entonces ahora yo no veo como un pequeño funcionamiento la verdad de osea no veo el lo que haga el LT la verdad en serio no veo el el LT como un un algo como importante dentro de esto tal vez me equivoco pero no siento la diferencia porque por ejemplo si yo muevo con el otro botón si puedo hacer algo diferente si se dan cuenta osea no se si estoy haciéndolo bien porque dice LT fíjense que si veamos veamos si dice algo la verdad no se cero que creo que alguien me enseñe porque no se en serio No No sé Se lo juro que no sé O sea, no, no Disculpenme, pero No entiendo mucho Esta cosa, la verdad Me dice, mantiene LT Eso me dice, mantiene LT Mantengo LT, supuestamente Entonces, recibo la pelota Y mantengo LT Recibo la pelota Y mantengo LT Recibo la pelota Y mantengo LT No sé Es como casi lo mismo Que me decía antes En un episodio anterior Cuando intenté Hacer Algo muy Muy parecido a esto La verdad Veamos Veamos qué pasó Cero puntos Pero claro Ya no me No me No me enseñan ¿Me entienden? Y eso es como algo malo En realidad Porque deberían de volver A enseñarte Dice acá Lo mismo LT Sube al poste Cinta De tiro Y luego vuelve a moverte Con Mover R Antes de que termine Sube al poste Cinta de tiro Y luego vuelve a mover Sube al poste Supuestamente No entiendo En serio Soy una mierda Oh Oh Muy pronto Me dice Pero no O sea Nunca voy a ganar Una medalla Porque no tengo Maldita idea Cómo hacerlo En serio Bueno Ahora lo estoy Achuntando Mucho más que antes Definitivamente No sé Si será suerte O no Pero aún así Tampoco gané puntos Entonces tampoco sé Yo no tengo Más entrenamiento Por hoy Así que da lo mismo Bueno No sé En serio Supongo que Aprender en el tiempo No sé Ni idea No sé Voy a pasar En el siguiente Partido No voy a ver Nada de eso Porque En serio Me va a saltar Todas estas Presentaciones A menos que sea Algo muy bacán Como esto Que cuando yo Entro Al tema Pero Me gustaría Ganar insignias Y no sé Cómo ganar insignias Créanme Voy a tener Que buscar Por ahí Cómo hacerlo Voy a ir Voy a ir al partido No sé No sé cómo Ganar insignias Ya he intentado Tres cosas Y no he podido Ninguna Y no manda No sé No sé La verdad Una mierda No sé Está genial el juego En serio Me gusta muchísimo Espero jugar ahora Está bien hecho Fíjense que todavía Ni siquiera juego Ah Ahí estoy jugando Aquí tenemos a Baker Cubierto por Leona Entonces No 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 Estoy una mierda Seguro A mí me ha sorprendido Tanto como a ti Anthony Grimm No lo consigue Baker No Rebote Ahí Me están dando Me están dando moneditas Tienen arriba Progresa Murray Payne Se encarga de él Triple Grimm Y convierte el triple No lo protegí Como él Nunca puedes dejarle solos Ni un instante Chicago Va perdiendo Les vendría bien Un tiro Para arrancar En ataque Llevan ya Muchas posesiones Sin anotar Necesitan puntos Baker No 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 Suben con rapidez Se busca el hueco Y convierte No puedo creerlo Bueno No importa Este no Este es nuestro primer Partido Realmente Jugado Ahí me dan Dos puntitos Dos monedas Estas son las monedas Que uno va ganando Para comprar cosas Tres minutos Tres minutos de acción Hasta el momento En el segundo cuarto Criple Green Felicio captura El rechace No es habitual Verle fallar Tiros Estando tan solo Buena Cuatro resistencias Está súper bien La defensa ha sido Demasiado permisiva Posición exterior Para Green Exterior Para Gasol Tengo que cubrirlo Tira por encima De Way Fallo de Gay Y le toca A Chicago Un diferencial De 5 puntos No lo controla Nadie Roba la bola Rudy Gay Ok De más Oh Dos santos Vamos a ver Por favor Que no me saquen Me sacaron Creo No estoy seguro En cualquier momento Comenzará la segunda mitad Parece que no me han sacado No estoy seguro No, no me han sacado O sea Me sacaron Un Un tiempo No tienen que hacer Nada especial Consumir tiempo Y no perder el balón Melston la bola Y ahora le toca Defender a la V Bloqueo Delo Verne Y aquí está Mills Seis para tirar Está haciendo perder el tiempo En serio Anota para superar Los diez puntos De ventaja Otra canasta Creo que ya están Completamente hundidos Nos acercamos a la recta final Y esto ya está decidido Tiempo muerto en la cancha Lo han solicitado No puedo creerlo Si tienen una jugada milagrosa En su pizarra Es el momento De ponerla en práctica Puede que necesiten Más de una Esto ya está sentenciado Y ahora Dedicamos un momento A presentar al jugador Del partido Por cortesía De Jordan Gaby Leona Ha ido acumulando asistencias A lo largo del partido Es genial Contar con alguien Distinto al base Capaz de pasar así De este modo El balón Siempre está en movimiento Y todo el mundo Se crea en ataque Da Como estrella del equipo Sabe Que va a ser el objetivo De las iras Del público Lo desperdimos Y cuánto pude ganar Veamos Puse un total De 500 monedas Veamos Buen esfuerzo Fue un buen esfuerzo Eso fue un buen juego Me gusta lo que vi Superstar No 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 Buen juego, hermano Realmente bien Realmente bien Es un proceso Vosotros lo siguen No 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 ¿Qué cosa? Ya llegó algo Buenas noticias Te he conseguido un apotricionador Guay, que guay Pásate por mi oficina Y te cuento Recuerda que donde estás No Más o menos Ya, ok Esto está entre la tienda de NBA Me está diciendo Ahora, igual Ehm Más o menos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estoy rostrado en las redes sociales o algo? De hecho, sí Te estoy Tienes una solicitud especial ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la historia de un joven rostro que haciendo su camino hace una gran narrativa ¿Qué es el rostro? Me gusta correr rápido ¿Qué tal? ¿Estamos en la presa conferencia? No, solo tú Solo, aquí Con la presa conferencia No se aconga No se aconga En la presa conferencia La práctica es buena, hermano. Los compañeros son buenos, y imagínate qué, estoy bien. Ok, soy mejor que como jugaba hoy en día, así que tenía un par de malas rotaciones. No es el fin del mundo. Si tuviera más minutos para jugar, estaría en un ritmo mejor, ¿vale? Así que es solo un tiempo antes de que el mundo pueda ver lo que puedo hacer. Ok, entonces, me gusta el fuego. ¿Cómo te está tratando? Man, el equipo me tratando bien. ¿Qué quieres saber? ¿Quieres saber si me haces o algo? Ok, ellos me tratan bien porque saben cómo jugo en práctica, y yo he matado a esos chicos, y yo he matado a esos chicos, y yo he matado a esos chicos. ¿Como quién? No, no, no voy a decir porque estamos en la casa y no estoy tratando de embarrargarse a nadie. Pero ellos saben quiénes son. Y todo lo que estoy diciendo es que solo un tiempo antes de que acerse ese court, y nadie va a poder parar. ¿Crees eso? Wow, bueno, eso es todo el tiempo que tenemos para hoy. Quiero agradecer al DJ por tomar un poco de minutos para hablar con nosotros después de su debut de NBA. Gracias, DJ. Anytime, bro. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Cool. Vamos a tener que tener un cuidado de eso. No le gustó como respondí la hueá No sé, no sé No me cuesta todavía aprender el tema de las prácticas No te enseñan nada en las prácticas O sea, no te enseñan Debería haber como una especie de curso más intenso En el sentido de que aunque sea la primera vez O la segunda vez uno pueda seguir viendo Los botones O sea, fíjense que Yo no he avanzado, o sea Yo sigo teniendo el mismo mierda Y esta gente Hay gente que es nivel más alto, claro Pero No sé, vamos a ver Pero LT LR Me encantaría O sea Me encantaría En serio Saber un poco Un poco más Hay un montón de cosas Y ninguna de estas me han enseñado muy bien Cómo hacerlo Ejercicios Y quiero seguir aprendiendo Y no sé cómo hacer Hacer ejercicio Pero Ataque reto Parto superior Control del poste Puedes ganar distintas insignias En función de los eventos del juego En este ejercicio No sé Y ahí me volvió a salir de nuevo Realiza 10 movimientos de giro Desde el poste con defensor Realiza 10 movimientos de giro Desde el poste con defensor LT Que es este Sube al poste Y gira Con R En dirección A cualquiera De los dos hombros Supuestamente En dirección A cualquiera De los dos hombros Debería ser así O sea Supongo que es como Ah ok Pero supongo que es así Ojo Estoy Girando en torno A cualquier A cualquiera Derecha o izquierda ¿Me entienden? Supongo Ojo Me dice Gire en torno O sea Debería ser así Veamos Según yo Es así Pero Pero no me lo marcó tampoco Como si fuese así ¿Me entienden? Supuestamente Giro en torno Giro en torno Porque claro No creo que sea Con este En realidad Ahora RT Supongo No sé No sé La verdad Pero No sé En serio Estoy un poco perdido Realiza Realiza 10 movimientos Por debajo Desde el poste Contra una defensa Sube al poste Mueve Y Mantén L Es algo difícil De saber La verdad Que es En serio Te lo juro Porque no No es que te digan Como Algo Según Ni siquiera Te muestran Como que Una escena De algo Estoy perfeccionando El tema De poder tirar Y mejorar Eso Pero También La idea Es ganar Puntos ¿Me entiendes? Tampoco Gané Nada Y ahí El entrenamiento Ya se acabó Por hoy Día No sé La verdad Soy una puta Mierda Así que nada Chicos Yo creo que Eso va a ser Por el día de hoy La verdad Así que ya saben Suscríbanse Dejenle like Comenten Bajo el video Compártanle al canal Y aprieten Y aprieten la campana Real Cuídense No sé No sé